Amigos de Kazanare, prepárense para bailar, para reír, para hablar de temas muy picantes. Perdóneme que me existe. Porque este jueves 27 de julio, en la Cámara de Comercio de Yopal, Salón Kiripa, a las 6 y media de la tarde, voy a llevar todo el circo que somos como país, para compartirlo con ustedes. Circombia, el país en que todo es un circo en Yopal. A reír de las cosas que nos hacen llorar. No me pueden fallar, allá nos vemos. Invita a Compa Kazanare.